Hola, muy buenos días. Bienvenido a este vídeo. Aquí yo quiero hacer algo diferente. Quería mostraros dos cosas que hacemos para controlar la calidad del café. En este caso, el café de espresso. Quiero daros algunos tips que pueden ayudarles a mejorar la extracción y también a controlar esta calidad de este espresso que estás haciendo. Pero antes de empezar, bueno, si no estás inscrito todavía a mi canal, aquí abajo vas a encontrar seguramente un botón para inscribirte. Y también para los que viven aquí en España, tengo algo muy especial. Bueno, luego en el vídeo lo voy a comentar, pero mi idea es que pueda ayudarte de manera personal, uno a uno, con el control de calidad de tu espresso. Aplicando la metodología ADN-Expresso, que enseñamos en nuestros cursos online, pero de manera presencial. Entonces, no sé cuándo vas a ver este vídeo, si lo ves a tiempo, aquí abajo vas a encontrar un enlace también para que puedas inscribirte y recibir toda la información. Pero bueno, vamos al gramo, como dice mi libro, al gramo aquí con el café y espresso. Y lo que tengo para hoy es un café de nuestros amigos de Nuk de Café de Guatemala, que me lo han traído aquí personalmente, entonces vamos a probar esto. Es un café tostado desde hace más o menos un mes, entonces tiene una buena frescura todavía, y es un toeste medio, entonces nos ayuda a sacarle todo lo bueno también en espresso. Voy a empezar a ver lo que hay en mi molino, porque hay un café anterior en mi molino, y este voy a quitar y aprovecharlo para calentar lo que es todo mi circuito. Acabo de encender la máquina y tenemos que asegurarnos que todo está caliente, sobre todo esto, esto aquí. Entonces lo que voy a hacer es simplemente utilizar este café que queda aquí para purgar. Algunas personas ya me han dicho, Kim, tiras mucho café, mucho agua, no te preocupes. Cuanto más café utilizamos, más café tenemos que comprar y mejor para todos. La economía fluye cuanto más utilizas. Y es para el bien, es para que tú tengas un espresso en buenas condiciones, tanto para ti o para tus clientes en la cafetería. Entonces no es desperdicio, es inversión en calidad. Entonces míralo así de esta manera, por lo menos así lo veo yo, utilizando aquí 20 gramos de café no nos va a cambiar la vida, ni económicamente, pero sí va a conseguir que puedas atraer clientes que realmente valen o dan valor a tu café, y que luego lo pueden pagar. Ahora, este molino lo voy a encender primero. Creo que no está encendido. Y en este molino hay una opción que nos facilita mucho el cambio de punto de molido. Entonces esto, bueno, cada molino tendrá sus trucos, pero me gustan estos porque realmente puedes regular muy fácil el punto de molido en cada momento con un simple pulso en el botón. Entonces voy a también utilizar siempre una balanza para saber exactamente la cantidad de café que tengo en mi filtro. Voy a empezar a moler. Y empiezo con algo cómodo, algo que sé que quepa seguro aquí, que son unos 18 gramos de café, para este tipo de café, 18 gramos de café, y voy a utilizar siempre la misma metodología para nivelar, prensar, y de esta forma hacer siempre la metodología lo mismo, porque así puedo realmente saber si tengo que regular el molino o no. Que sepamos, recordamos que estos primeros cafés eran simplemente para purgar tanto el molino como la máquina para, y quizás esto es interesante, os voy a mostrar, cuando el café, el primer chorrito del café, del color de café, sale un poquito negro, no sé si lo has visto, luego lo voy a mostrar de nuevo, esto indica de que el café está viejo, ¿vale? Entonces esto aquí es muy claro, porque aquí lleva ya unos días en el molino sin utilizarlo, entonces este café está viejo ya, viejo o oxidado se puede decir, ¿no? Vale, otra cosa que observo siempre es cómo está mi pastilla, si está húmedo, seco, si veo que quepa más cantidad o no, todo esto voy absorbiendo cada vez más, pero me mantengo a esta receta, ¿sí? A esta receta estándar, ahora ya seguramente es la última carga que puedo sacarle de aquí, y voy a empezar con poner mi café nuevo, ¿sí? Voy a utilizar este también simplemente para purgar un poco y para mostraros este efecto de cuando el café está oxidado, que queda un poco más marroncito, aquí veo que puedo ajustar esto un poquito más para que me hace un buen efecto. Bien. Ok, entonces, nivelar, prensar, lo mismo, y voy a mostraros cómo sale esto, este ya es un poquito más fresco, pero de todas maneras vas a verlo seguramente. El primer chorrito hay que fijarse. ¿Sí? ¿Has visto? Sale negro. Y luego viene el marrón, ¿vale? Entonces, esta es una indicación de que el café está oxidado y hay que hacer algo, usar nuevo café, moler nuevo café, ¿vale? Bien, esto ya está, listo, precalentado, hemos hecho un par de cafés, ahora es el momento de colocar el café fresco, el café nuevo, y hacer mis primeros experimentos. Por supuesto, el primer café, al no ser que es muy parecido al café anterior que he puesto, la molienda necesitará un pequeño ajuste, pero en el video de hoy, mi intención es que podemos entender cuáles son estos dos factores que utilizamos los baristas para poder controlar la calidad de nuestro espresso, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle todo aquí en marcha. Voy a moler nuevamente mis 18 gramos. Y aquí es algo curioso, ya estoy viendo una diferencia en cómo cae el café aquí. Significa, ahora mismo estoy con el café nuevo. Voy a hacer una cosa, voy a asegurarme que tengo el café nuevo para mostraros cómo sale ahora y cómo lo voy cambiando. Muy bien. 18. Tiene que ser 18 exactos, entonces prefiero trabajar siempre con lo mismo. No hace falta, digamos, que utilizas también 18 gramos, esto va a depender de varios factores, y uno de estos factores es, por supuesto, el café que utilizas y la máquina que tengas disponible. Entonces, no te preocupes tanto por este detalle. Lo que sí es importante, voy a usar un momento este vaso para que lo podáis ver bien. Y vamos a observarlo juntos, cómo sale este café de la máquina. Estamos viendo que sale muy, muy, muy poquito a poquito. Es decir, aquí realmente voy a medir el tiempo y el gramaje de café que sale en mi taza. Pero estoy viendo que realmente hay una caída muy, muy, muy lento. Me gusta, pero es estilo, ahora es estilo ristreto, entonces un poco más concentrado y te tiene que gustar. Sobre todo le tiene que gustar a tus clientes. Tengo aquí 33 gramos en la taza. He utilizado unos 18 gramos para hacer el café. Significa que estoy aquí haciendo un expreso bastante concentrado y en un tiempo de unos 30 segundos. Este primer expreso, por supuesto, no va a estar optimizado. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es probarlo. Una de las razones por la cual lo pruebo el doble expreso en esta taza aquí es porque es una taza que abre un poquito más el expreso. O un vaso para ser más exacto. También hay estos tazas de nuestros amigos de Luis Saula, que es el diseñador de esta taza aquí. Y esta taza también es muy buena para probar porque también abre el expreso y lo puedes incluso oler muy bien. Pero con esto, si no tienes este tipo de tazas, un vaso abierto ya está muy bien. A mí me gusta removerlo para que la crema y todo eso se mueva bien y de repente hacer un sorbo solo. Percibo una cierta es dulce, es decir, en la entrada es muy dulce pero luego percibo una cierta sequedad en lengua. Incluso está combinado con un poco de amargor y es muy salado este café. Está muy, muy, muy sí, muy intenso de sabor salado o de gusto salado y toda esta información me da el inicio para poder empezar a modificar algo. Lo primero que aquí me gustaría hacer es abrir un poquito la molienda para conseguir que el café simplemente salga un poquito más fluido. El hecho de que el café salga más fluido hace que la extracción de todo lo que tienes ahí dentro del portafiltro va a ser también un poco más uniforme. no está tan esforzado ¿sabes? Entonces cuando está muy esforzado puede ser que creas como pequeños túneles ¿sí? Por donde sale más agua que por el otro lado. Esto lo llamamos el efecto tunneling o channeling y esto realmente no te ayuda mucho a la hora de hacer una extracción homogénea. Entonces yo lo que haría es en este caso primero abrir aquí la molienda si no quieres como estás si estás en una cafetería y no quieres ir tirando todo el café no te preocupes no hace falta ¿sí? tú puedes utilizar este café aunque hayas cambiado un puntito de molido ¿sí? Es decir estamos aquí buscando digamos una perfección sacarle el máximo el máximo potencial de nuestro café por supuesto este café ya era muy bueno ya era ¿sí? muy bebible y si luego lo mezclas con leche bueno esta pequeña variación no lo vas a notar es decir estamos aquí haciendo este trabajo por si alguien entra a nuestro negocio y dice mira yo quiero el espresso divino ¿sí? yo quiero un espresso divino ahí tienes que tenerlo muy 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 bien calibrado ¿vale? voy a parar de hablar porque eso tampoco ayuda a que mantenga aquí la temperatura ¿sí? pero voy a utilizar este café simplemente para hacer otro y para practicar mi técnica para hacer otro café simplemente ¿vale? para no desperdiciar tanto café espero que sepamos que la molienda que tengas aquí es la molienda anterior mezclado con la nueva entonces hay que tenerlo muy en cuenta antes de tomar conclusiones aquí ¿no? aquí no estamos para las conclusiones solo se puede tomar después de haber probado tres veces el mismo café con los mismos settings o los mismos mismo moliendo todo lo mismo sin cambiar nada tres cafés diferentes ¿sí? y si los tres saben lo mismo o si los tres tienen una cierta tendencia ahí puedes tomar una decisión real voy a hacer lo mismo ahora voy a utilizar esta taza aquí y vamos a ver juntos como sale este café ya un poquito más uniforme también lento todavía ya se nota que cuando estará un poquito más grueso la siguiente molienda va a estar mucho mejor ahora y ves que va saliendo muy cremoso esa es la magia del expreso buenísimo voy a terminar la misma cantidad perfecto otra vez lo mismo 33 gramos en 29 segundos en 29 segundos y vamos a bueno aquí lo puedes ver voy a mostrarlo precioso lo mezclas un poco puedes oler el aroma de este café y voy a mezclarlo un poco y tomar un sorbo ¿por qué no más? porque el expreso satura mucho el expreso realmente es muy intenso y no quieres sobredosis de expreso wow 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 impresionante ahora ya sí es crema primero que es crema muy agradable es dulce de azúcar es chocolate cacao wow 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 y realmente es súper redondo es muy agradable en boca y no siento ahora este tono de amargor o de sequedad en lengua entonces ya estoy mejorando pero bueno voy a hacer igualmente otro café exactamente lo mismo también estoy viendo aquí que mira aquí es interesante hay un pequeño efecto tonolín aquí aunque no se percibía tanto en sabor pero eso significa que si yo lo hago ahora nuevamente sin este efecto sí bueno tengo que tomar tengo que tomar digamos conclusiones basado en lo que siento en el paladar y lo que veo también en la manera que caiga y en la manera que está la pastilla y esto es lo más lo más bonito ¿verdad? porque realmente juegas con todas las partes sensoriales de sí es mágico esto hago a veces algunos controles si la balanza todavía está bien vamos a probar otra vez con esos 18 gramos pero ya con la molienda un pelín más grueso perfecto perfecto vamos a ver y lo que vamos a hacer es mirar otra vez juntos y la idea es que salga cada vez visualmente más uniforme vale vale se ve que si era antes que las veces anteriores ahora sí que hay como una continuidad una cremosidad desde inicio hasta fin más uniforme precioso y lo que voy a hacer ahora para mantener el mismo perfil mantenerlo o apagarlo en el mismo tiempo y es un poquito más rápido pero sí bueno un segundito tampoco es nada para hacerse una conclusión pero sí que mantengo siempre lo mismo es decir la receta inicial lo mantengo siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo ¿por qué? porque primero busco un buen punto de molido y si luego puedo ajustar algo en la receta para mejorarlo aún un poquito más también lo puedo hacer pero de momento es importante que nos mantenemos estables esta molienda ya está bien para este café y para esta receta ¿verdad? porque repito no a todos va a gustar esta concentración de bebida pero realmente era muy muy cremoso muy dulce es intenso pero es muy dulce muy agradable de verdad y esto es un café ahora noto mucho los frutos secos por ejemplo avellanas tostadas wow vamos clásico espresso con este café de Guatemala de la región Nuevo Oriente eso es un proceso lavado y hay una descripción de sabores aquí pero es una variedad que se llama Anacafé 14 y este sí que es trato directo viene directamente de Guatemala pero vamos a hacer un sorbo ahora ha venido también el acidez un poquito más alto pero luego luego completa perfectamente entonces aquí tienes un café y es mucho más no es tan digamos intenso es un poquito más ligero la acidez es mucho más fresco en el anterior no noté tanto la acidez era más apagado era más tipo dulce de carne de azúcar ahora es más acidez tipo fruta y este es justamente el juego que puedes encontrar haciendo un espresso con una misma máquina mismo molino mismo barista pero puedes conseguir diferentes sabores y cuanto más experiencia tienes con tu propio café más vas a ver qué receta encaja mejor qué digamos qué sabores del café quieres potenciar dentro del café cómo encontrar este balance cuál es este punto dulce y de ahí puedes conseguir realmente un café divino un espresso divino ahora la primera manera para controlar la calidad de tu espresso por supuesto es probándolo eso es lo primero 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 de todo hay que entrenar tu paladar para poder distinguir entre un espresso balanceado y un espresso que le falta un poquito más de ajuste para llegar a este punto dulce entonces eso es lo primero la segunda cosa que utilizamos de vez en cuando para sobre todo para entender muy bien ese espresso para entender muy bien toda la metodología del aden espresso lo que se utiliza es un refractómetro que es esto aquí es una maquinita que mide la concentración de tu bebida esta concentración de la bebida luego con una fórmula con los datos que tenemos aquí lo podemos transformar a un resultado que nos indica cuánto del café hemos aprovechado es decir cuánto del café molido literalmente hemos sido capaz de extraer y de meter en nuestra taza y depende del porcentaje de cuánto café aprovechas realmente este café va a estar más o menos balanceado y a mí siempre me gusta en los cursos explicar que no hay un porcentaje digamos exacto para tener un punto dulce pero si hay un punto dulce que está conectado luego con un cierto número y esto lo puedes ir repitiendo continuamente entonces si tú has encontrado esta conexión entre este punto dulce de tu café y este numerito que con esta receta nos da este punto dulce si tienes esta conexión tú puedes empezar a controlar la calidad no solo probando pero también utilizando maquinitas de este tipo ¿vale? entonces aquí la segunda metodología para controlar la calidad realmente es esto ¿vale? y lo importante es que nosotros siempre apuntamos todo 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 lo que hacemos y sobre todo no hacemos el error no cometemos el error de empezar a a cambiar cosas aquí ¿sí? sin tener todos estos datos por eso nosotros solemos apuntar todo o cada uno de los atributos que nos vemos aquí o cada una de las cosas que podemos medir ¿sí? si no medimos no podemos mejorar entonces apuntamos aquí todo lo que podemos medir hacemos tres veces el mismo café luego tomamos una conclusión y hacemos los siguientes tres cafés ¿vale? siempre utilizo y eso es otro consejo que os doy el portafiltro doble para hacer un doble ¿sí? esto es por una simple razón aquí no hay metal ¿sí? esto nos ayuda a tener un sabor más limpio más directo el sabor viene directamente de aquí un filtro ¡pum! y va a la taza si tú utilizas este tipo de portas ¿sí? aunque lo limpies bien ¿sí? aquí dentro siempre puede haber algo que contamina ese sabor entonces es la razón principal por lo cual las pruebas hagamos con esto luego puedes hacer esto y si tienes todo en buenas condiciones te va a dar un muy buen resultado también pero para aprender para probar para degustar primero empezamos con esta metodología ahora si alguien dice Kim lo he entendido quiero llevar mi expreso a próximo nivel quiero estar contigo haciendo esos ejercicios para determinar qué factores puedes ajustar en cada momento ¿sí? si tú puedes determinar qué factores puedes ajustar en cada momento lo que puedes hacer es empezar a mejorar tu expreso ¿vale? entonces una de las cosas que yo les recomiendo aquí gracias les recomiendo aquí para para sí empezar es primero estudia nuestra metodología online y segundo si tienes la posibilidad de estar en el próximo workshop de control de calidad expreso ¿sí? o el workshop ADN expreso vente aquí a Bañuelas un pueblo maravilloso cerca de Girona y donde vamos a hacer durante un día muy intenso estos análisis todos juntos ¿sí? y así vas a ver realmente cuál es el potencial de tu café tráete tu café también ¿sí? cuál es el potencial de tu café cómo puedes ajustar estos parámetros y qué tienes que hacer para ajustar de una manera lo más eficiente posible no estar perdido en este mundo de variables de miles de variables que pueden haber para que ¿sí? puedes empezar a sacar expresos realmente dulces realmente en condiciones y realmente que ¿sí? enamoran a tus clientes y que sorprendan a tus clientes y que sorprendan a ti y que te puedes disfrutar y que consigues que los clientes hablan de tu expreso como si fuese algo bueno es algo divino ¿sí? y atraes personas a tu negocio este es el objetivo si a ti te inspira estás bienvenido aquí abajo hay un link donde puedes inscribirte si estás más lejos haz primero el curso online en la misma descripción vas a encontrar también el enlace al curso online para que lo puedas hacer primero y quizás algún día estar aquí con nosotros en el estudio de café para disfrutar de este maravilloso mundo del café expreso entonces bueno esto dicho si no estás inscrito inscríbete porque voy a subir muchísimo contenido de esto que os puede ayudar ya a mejorar vuestro café dentro de vuestro negocio o a bueno crecer vuestros negocios por medio de sí técnicas que realmente funcionan para mejorar la calidad para atraer más clientes a tu negocio para vender más café para vender mejor calidad de café para tener mejores precios por tus cafés y para disfrutar más al final es esto disfrutar de tu trabajo como o dentro del sector de café ya sabemos que es un mundo muy apasionante y cuanto más sí puedes disfrutarlo mejor por eso estamos aquí en este en este sí en este mundo para aprender y sí si quieres yo te puedo guiar y me encantaría hacerlo aquí de manera presencial y si no de manera online de manera virtual espero que os haya inspirado este vídeo si crees que a alguien le puede interesar compártelo si tienes alguna duda ponlo aquí abajo también podemos discutir cosas realmente es interesante ver diferentes opiniones pero lo que yo aprendí en los últimos 15 años es que hay muchos mitos sobre expreso muchas cosas que tenemos que aclarar en nuestra conciencia para para sacar mejores expresos y para no estar perdido digamos en este mundo de variables y tener claridad y poder decidir oye yo quiero el expreso de esta manera ¿por qué? porque mi café es así tengo esta máquina tengo esta agua tengo este molino mis clientes le gustan esto ¿sí? y quiero dar lo mejor posible a mis clientes como yo quiero dar lo mejor posible a ti entonces nos vemos dentro de muy poquito aquí o virtualmente chao chao chau 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 Gracias.